Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la primera sillita infantil de automóvil con airbag incorporado llamada Cybex Anoris y bueno, como sabemos se descubre algo verdaderamente nuevo, la primera sillita infantil de auto con airbags y es uno de los inventos del año bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta firma alemana citó la semana anterior a este medio, Canandriver España en su cuartel central en Beirut para conocer de primera mano toda una revolución entre los sistemas de retención infantil, la primera sillita con airbag incorporado, su nombre es Cybex Anoris y aunque se hizo esperar finalmente salió hoy día a la luz bueno, con todo el misterio y expectación que habitualmente rodea a los grandes lanzamientos, el evento de presentación de este nuevo producto no defraudó, su presidente y fundador Martin Post no dudó en tomar el escenario para revelar delante de una pantalla gigante la primera sillita infantil de coche con airbag incorporado y que tendrá como precio 700 euros ya que la seguridad no puede ser un lujo bueno, situada a favor de marcha provista de un sistema de rotación de 360 grados la nueva Cybex Anoris Teysize ofrece una protección que supera en un 50% a cualquier otro producto de este tipo que se encuentra en el mercado a cambio está indicada para niños desde los 18 meses hasta los 6 años con una altura desde los 76 a los 115 centímetros y posee como peso máximo 21 kilos su innovadora tecnología fue desarrollada para salvar la vida en los más graves accidentes pero como funciona exactamente el sistema de airbag incorporado de este producto hay que ver, bueno, acá tenemos un video de como funciona, no lo vamos a ver porque si no voy a tener problemas con derecho a autor dotada de una serie de sensores que le van a permitir saber cuando está soportando fuerzas G propias de un impacto fuerte en cuestión de décima segundo esta sillita infantil es capaz de hinchar y extraer de su zona central una bolsa de aire que se extienda hacia las piernas y sobre todo hasta la cabeza del niño mejorando su inmovilización dentro de la mismísima silla y sobre todo evitando, evitando, reduciendo drásticamente el riesgo de sufrir el temido latigazo cervical bueno, Civex asegura que, asegura haber invertido más de una década en el desarrollo de este novedoso sistema y es que en palabras del mismísimo Martin Post estas son sus declaraciones la pregunta nunca fue y si, si no cuando, durante décadas el airbag ha sido un elemento de seguridad esencial para los vehículos protegiendo a los adultos de lesiones graves en caso de accidentes desde que se fundó Civex en 2005 tuvimos la visión de una silla de auto que también haría que esta tecnología fuera accesible para los niños gracias al trabajo, al gran trabajo de nuestro equipo de desarrollo durante los últimos 16 años y a las nuevas tecnologías es un gran orgullo poder lanzar la nueva Civex Anoris Teysize bueno, eso es lo que, con eso finalizó el mismísimo máximo responsable de esta compañía y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao